Lo que estamos viendo ahorita en estos instantes en el centro de salud por falta de atención médica, que los médicos se fueron a su casa y aquí los pacientes a la buena de Dios. ¿Qué espera el señor alcalde para tomar conciencia de su pueblo luciano? Mire la gente cómo está muriendo. ¿Por qué? Porque no tenemos... La señora está fallecida y la han dejado puesta a vía. ¿Tú me ayudaron a la radio? Sí, a las redes sociales.